¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer así todavía? ¿Vale a compartir? ¿Sí? Porque no hay para todos. ¿Estás buscando otra? ¿Ai te venía a buscar una? Y Sol busca otra. Muy bien, ellos ya saben. Despacito. Espera, pero vamos a... ¿Esta también la compartimos con hasker, eh? Bueno, a ver, ¿la compartís con más? Porque acá todos compartimos. ¿Sí? Entonces, vamos a saltar la baquita. Dale, ¿con lo hiciste? La dos, la tres, la dos. Muy bien. Y ahora vamos a saltar la baquita en la tres. Super, muy bien. Entonces, vamos a ver que Felipo Sultán nos acompañe en esta tarea. Y vamos a poner... ¡Au! ¡Prujitina! ¡Hazemos regalo, amiguita, cuando nos tocamos! Así de un llorito y un perro muy baqué. Que cuando quedan solos se ponen a charlar. ¡Pico! ¡No, no, 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 no! ¡Sultán! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuidado que esté pico! ¡Cuabu, cuabu, cuabu! Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, guau, guau. Y cuando los percienden se ponen a pelear, que digo que te digo nada a tu sultán. Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, 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 guau. Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, guau, guau. Impresionante, eso es el ritmo. Yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, 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 guau. Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, guau, guau. Y cuando los percienden se ponen a pelear, que digo que te digo nada a tu sultán. Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Yo soy médico, yo soy sultán, cuidado que te digo, guau, 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 guau. Somos los huentes, de los colores, de los picores Yo estoy muy heredero, y cuando vuelvo, hago tibeta con los pies y con las manos Y somos los huentes, somos los huentes, de los colores, de los picores Cuando me ronco siempre busco el amarillo, doy muchas cuentas como nacen los borrillos Pasadietas, esto, abre el coro, ¡ah! ¡Me he regalado! ¡Esto! ¡Bien!